San Ignacio Cerro Gordo ya cuenta con Museo Histórico Municipal. En septiembre del año pasado se inauguró el Museo Histórico Municipal en San Ignacio Cerro Gordo. En el museo que se encuentra dentro de la Casa de la Cultura, se expondrán piezas que marcaron la historia de lo que ahora es el municipio más joven del Estado de Jalisco. Esta obra fue gestionada por el presidente municipal, el licenciado Alberto Orozco Orozco, a través del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, CONACULTA, y el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, PAICE. La inversión para el museo fue de 337 mil pesos y fue aportado con recursos federales, a lo que se le sumó la inversión municipal de 118 mil 750 pesos, con un total para este proyecto de 455 mil 750. El museo se divide en cuatro áreas específicas, donde se resguardan objetos de la prehistoria, arte sacro, documentos que han llevado a ser al municipio que ahora es. El área 4 será abierta al público en el próximo mes. El proyecto integral del museo está proyectado para ejecutarse en 12 etapas. Para lograr concluir este proyecto para el municipio, se ha hecho una invitación a la población en general de San Ignacio, que siguen contribuyendo con la donación de piezas para el Museo Histórico Municipal. Yasmín Jiménez, para Cuarto de Guerra.